Música 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 Aquí al papá, donde voy a patrón, por ahí, un caro, a ver si tú vas a tomar. Mi persona habla en CIE, no, no, son las primeras veces. Por favor, quiero que la... Quiero ir a hacerte, mira Ana, en vivo. ¿Pero qué? El disparo, ¿el disparo qué? ¿Ahí le disparo? No, ahí, no, ahí arriba Claro Mira, mira, aquí es para salvar esos juegos ¿Esto de aquí? Claro ¿Se tiene que poner? Uy, mira por arriba ¿Cómo? ¿Como? Hay un bulto, toda la cara para ti Son... ...es que... ...es que la atención ...es que... ...que van a disparar el cañón ese Sí ...es que son un salto Claro, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no No, ya no No, no, no No, no, no ¡Esto es! No, no, no Un día de levante allá. VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA VIVA ESPAÑA ¡Gracias!